La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Jesús cada mañana despertaba pesuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con todos los espíritus. Queridos hermanos, pidamos a Dios, por nuestras intenciones, presentemos ante el altar del Señor, las intenciones que tenemos en nuestro corazón durante estos días, por nuestras familias, por algún familiar, amigo, conocido, enfermo, para que Dios les conceda la pronta salud, recuperación. Todos pedimos al Señor que nos libere pronto de esta pandemia. Vamos a pedir también por el eterno descanso del Señor Ubaldo Becerra, padre de las servidoras Aida Cárdenas. Pedimos a Dios que le conceda el perdón de los pecados y la alegría del cielo. También en acción de gracias a Dios, que por medio de la intercesión de Santa Rita de Casia, nos ha concedido tantos favores a intención de la familia Luna Bermúdez y de los devotos de Santa Rita, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Pedraza, por todas nuestras intenciones que presentamos al Señor en esta Eucaristía. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, la fortaleza y sabiduría de la cruz con la que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que padeciendo con Cristo en la estribulación podamos participar más íntimamente en su misterio pascual, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El judío Apolo demostró por medio de la escritura que Jesús es el Mesías. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de ferviente espíritu. Disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al proyecto de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor. De gozo llenos que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la Tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la Tierra, por encima de todo está. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡ se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos preparamos para celebrar este domingo la ascensión del Señor, esta solemnidad que como hemos escuchado en los evangelios de toda esta semana, Jesús para el cielo, para estar allí junto a Dios, para volver a Dios de donde ha venido y donde nos prepara también un lugar para que estemos junto a Él. El Evangelio de San Juan que hoy hemos escuchado nos habla, además de anticipar la ascensión, la subida de Jesús al cielo, nos invita a la oración, nos invita a afianzar nuestra oración a Jesús, a Jesús en el Jesús en el que hemos creído, en el Jesús en que hemos confiado y hemos reconocido como el Mesías y que ahora está junto a Dios. Por eso en el Evangelio hemos escuchado, les he dicho estas cosas en parábolas porque se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente, estando junto a Él. En aquel día sí pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré a ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, confirmando el amor de Dios para con todos nosotros. Y la afirmación de ese amor de Dios la hemos vivido en la encarnación de Jesús, en su muerte y en su resurrección y ahora en la ascensión para interceder por todos nosotros, para estar allí junto al Padre. La preparación de la ascensión es en oración principalmente para vivir la presencia de Jesús ante Dios Padre y para que estemos nosotros allí pidiendo en el nombre de Jesús. Por eso la insistencia de Jesús, cuanto pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Pedir a Dios en el nombre de Jesús. Es pedir confiadamente, confiadamente en que vemos al Señor Jesús como su Hijo, como el Mesías, como el Redentor, el que escucha nuestras plegarias y camina junto a nosotros, el que hace el camino también de nuestra propia vida, el camino de nuestro propio andar, nuestros sufrimientos, en nuestras tristezas y también en nuestras alegrías. La ascensión del Señor es la comunicación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del Hijo que va al Padre para el Padre comunicarnos su amor a través de también Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, este que nos ha prometido el mismo Jesús. Nosotros también debemos pedir al Señor en el nombre de Jesús para que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto siempre a su palabra, para que podamos reconocerle ahora en los sacramentos, podamos reconocerle en su palabra de manera especial durante este tiempo de la cuarentena que tanto alimento nos da espiritual, tanta fortaleza que nos ha permitido hacer un camino y nos ha hecho sentir también la presencia del Señor en todo momento. Aún más ahora en este tiempo de la ascensión y del tiempo de la ascensión que nos prepara luego al tiempo de Pentecostés, al momento de Pentecostés para percibir la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Podemos preguntarnos durante este tiempo de la cuarentena, durante este tiempo de prevención, durante este tiempo que en algunos momentos se ha tenido como angustioso en este momento en el que podríamos pensar en inseguridades o inseguridades de lo que estamos viviendo. La ascensión del Señor nos habla de la seguridad de que Dios está siempre con nosotros, de que estando Jesús en medio de nosotros sube el cielo para llevar nuestras plegarias a Dios, para interceder allí por nosotros. Por eso confiemos plenamente o más nuestra oración al Señor. Pidan y recibirán, dice Jesús, para que su alegría sea completa. No podemos dejarnos llevar por el pánico, por la angustia, por la tristeza, por los problemas, sino que sea la oración la que nos conforte cada día y nos dé la plena alegría en nuestro corazón. Hoy más que nunca debemos confiar plenamente en el Señor, que ha caminado con nosotros, que ha estado con nosotros, que sube al cielo para llevar nuestras intenciones al Padre y que nos envía el Espíritu Santo para consolarnos y fortalecernos. Confiamos plenamente en Jesús, en su palabra y en lo que hoy nos comunica, que es fortaleza y esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, para que nos libere de esta pandemia, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestras intenciones, las que hemos presentado en esta Eucaristía, las que tenemos en nuestro corazón, para que se digne aceptarnos también como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, que Dios les conceda a quienes han partido de la eternidad, el perdón y la paz, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo civil y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. La fe de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patera de nuestra obliación, acepta la vida, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que Señor se va a instalar en esta sacrificio, para la paz, la gloria de su amor, para nuestro bien y de todos los santos. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levantó todo lo que estaba caído. Y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Que nos están el cielo y la tierra, de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo. Osana en el cielo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, Santa Rita de Casia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 de esta pandemia, que conceda paz y serenidad a nuestro corazón. Bendícenos Dios Padre Santo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y elevamos nuestra súplica, nuestra plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. no negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios. Pura y humilde, aunque no entendía, solo le decía sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Cárgame en tus brazos, me acerco a ti, me acerco a Dios, donde estás tú, está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios, donde estás tú, está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios, donde estás tú, está el Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad